¿Qué? ¡Perla! ¡Por favor, quiero ver! ¡Jajajaja! ¡Había olvidado que bien se siente ser yo! ¿Esa es Sucalite? Exacto, bebé. Oye, Steven, ¿quieres ver algo genial? ¡Sí! ¿Te gustó, amiguito? ¿Vas a destruir los pilares con esa cosa demoledora? Ese es el plan. ¿Con cuál comienzo? ¡Con ese! Steven, mejor nos vamos. ¡Nada de eso! ¡Es fabuloso! ¡Cuidado! ¡Oh, Steven! ¡Esto es demasiado! ¡Y tú, tal vez muy poco! ¡Steven, nos vamos! ¿Qué? ¡Estoy bien! ¡No esperaremos a Sucalite! ¡Ellas podrán volver solas a casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cálmate! ¡Ópalo! ¡Quédate aquí! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡No hay peligro! ¡Gracias, Steven! ¡Por nada! ¡Zafiro! ¡Vamos! ¡Ruby! ¿Te hicieron daño? No, no, estoy bien. ¿Te hicieron daño a ti? ¿A quién le importa? A mí me importa. ¡Steven! ¡Gracias! ¡Gornet! ¡Eres una fusión! ¡Oh, lo siento! No queríamos que nos conocieras de este modo. Bueno, al menos les causé una buena impresión. ¡Oh, Steven! ¡Nosotras ya te amábamos! ¡Gracias! 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 I feel like Amethyst knows this. I think... ...a rose quartz. ...and an amethyst. ...make a... ...smokey quartz. I've got plenty of tricks. Ever see Sink the Dink? Whoa-oh. Oh, leaving so soon? What the... Great job, Smokey. Oh, thank you. Thank you, Smokey. Ew, that's disgusting. It's... ...corruption. I... What we need now is to be careful. It's you and me, Pearl. Let's fuse. Don't cry, Pearl. Come on. Let's do this. I'm right behind you. Woo-hoo! Fusion, 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 fusion! Ready. Hang on. It's been such a long time. 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 Buenas tardes a todos Esta es la hermosa Sardonyx Viene a la de la próxima Comunicación Hub ¿Cómo están ustedes hoy? ¡Gracias! ¡Gianta mujer! ¡Gracias!